El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con treinta y ocho en la mañana. Vamos a dialogar con la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, que tiene la gentileza igualmente de atendernos por la vía de la videollamada. Es el mecanismo que nos permite estar enlazados con las autoridades y con los diferentes entrevistados para hablar sobre evidentemente esta coyuntura muy compleja que está viviendo el país. Perfecta, bienvenida. Buenos días, me escucha. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias. Un abrazo a la ciudadanía. Espero realmente que hoy Quito haya amanecido recogida. Solamente el aislamiento nos ayudará a enfrentar este duro momento. Quiero aclarar la información que usted señalaba. Hemos enfrentado una dificultad en horas de la madrugada en la vía de Hilo Blanco, Calacalí. Se ha ido la mesa. Realmente es un daño severo en la vía. La vía va a estar cerrada cinco días aproximadamente. Hemos definido ya en horas de la madrugada realizar una variante, una variante que es factible. La tendremos lista en cinco días. Solventar el problema estructural de la vía nos tomará aproximadamente cinco meses, pero nosotros nos comprometemos con la ciudadanía que utilice esa vía tan importante para el país que en cinco días estará habilitado. Correcto, perfecta. Esto era importante porque es una noticia de última hora. A ver, desde la prefectura, desde el gobierno de la provincia de Pichincha, ¿cómo se ha asumido esta declaratoria? A ver, primero la declaratoria de emergencia sanitaria, ayer la declaratoria del estado de excepción en todo el territorio nacional, luego la resolución del alcalde metropolitano de Quito respecto de la restricción total de las actividades en la capital. Entiendo que la prefectura evidentemente también va a tener un rol. Coméntenos un poquito cómo reacciona usted frente a estos anuncios y estas decisiones. Primero señalar que en horas de la tarde nos permitimos enviar una carta al COE nacional y de igual manera hicimos un comunicado vía redes sociales solicitando al gobierno nacional se tomen medidas extremas en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Si usted revisa el número de casos en Pichincha, registran siete casos de cara a lo que está pasando en Guayas o lo que está pasando en los ríos, era fundamental tomar una medida que permita por lo menos detener la curva de crecimiento de los cachos. Eso implicaba una medida severa como el aislamiento. Nosotros nos sentimos complacidos con esta decisión. Sabemos que hay problemas integrales que enfrentan. Más del 46% del Ecuador no está en empleo formal. Entendemos la dura situación que enfrenta el país. Sin embargo, la medida de aislamiento era necesaria, puesto que es lo único que ha dado resultado en otras experiencias, en otras latitudes. ¿Cómo va a actuar el gobierno de la provincia de Pichincha? Tal como lo dije el día de ayer, nosotros desde el primero de marzo hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud lo que tenemos como gobierno provincial. Tenemos 11 subcentros de salud. He hablado con distintas autoridades durante este periodo, Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para poner a disposición nuestros laboratorios. Vuelvo a ser pública nuestra predisposición. Tenemos laboratorios en los 11 subcentros de salud. Estos subcentros de salud están a lo largo de toda la provincia. Hemos puesto a disposición nuestras unidades móviles, nuestras ambulancias, así como también nuestra infraestructura y nuestro equipo a los gobiernos cantonales, a los gobiernos municipales, para que los servicios básicos no puedan parar. Esto es fundamental. A pesar de que existe gente en aislamiento, hay personal, hay servidores públicos que están trabajando, que están haciendo tareas, exponiendo sin duda su salud. Por eso un agradecimiento enorme al personal de salud, un personal que está obviamente volcado a la emergencia. Tenemos también personal que el día de hoy saldrá en la ciudad de Quito, no se pueden parar los servicios básicos, no se puede parar la recolección de basura. Y ahí hay una gran contingencia de los servidores públicos que en estos últimos tiempos están venidos a menos han estado. Pero son los servidores públicos los que en una crisis como esta están listos y prestos para prestar el auxilio solidario a los demás hermanos. En la prefectura, en el gobierno de la provincia, ¿qué disposiciones se han tomado para los servidores del gobierno de la provincia? Fabricio, como le digo, soy una convencida del aislamiento. Nosotros, preocupadas de que no había medidas extremas, el día sábado, en horas de la mañana, suspendimos las actividades del gobierno de la provincia de Pichincha. Nuestros funcionarios ya no asistieron el día lunes. Para nosotros era fundamental el aislamiento. Somos 2.400 funcionarios, así que suspendimos la presencia física de los trabajadores en las instalaciones del gobierno provincial. Activamos el teletrabajo. De hecho, hoy a las 9 de la mañana tengo el primer directorio ampliado. Estaremos más de 40 personas trabajando en línea. Hemos activado todos los sistemas virtuales para que los funcionarios puedan seguir avanzando. Hay procesos que no se van a parar. Contratación de obras, por ejemplo, para mí es fundamental no pararlas. El proceso de contratación pública en sí es demoroso, engorroso. No podemos parar. Hemos dispuesto que las unidades de Pichincha humana, que son la atención en salud, no puedan cerrar. Con todas las precauciones del caso, ellos estarán atendiendo en los 11 subcentros de salud. Hemos dispuesto también que las unidades de emergencia vial, como la que estamos enfrentando hoy, hoy tengo mi director de vialidad y nuestros ingenieros en la zona desde las 5 de la mañana, así que han tenido que movilizarse. La emergencia vial está predispuesta, más aún en este invierno tan duro que está enfrentando el país. Y obviamente estaremos prestos a cualquier llamado del Ministerio de Salud de los municipios. Hemos diferenciado entre teletrabajo, hemos diferenciado entre personal operativo de emergencia y sin duda gente que tiene que acogerse a un aislamiento absoluto total, que son más de 350 funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha. Prefecta, ayer se conoció, usted lo informó en sus redes sociales, sobre la suspensión del cobro de los peajes que administra la prefectura de Pichincha, sobre la autopista General Rumiñahui y sobre la vía Intervalles. Esa decisión ya está en vigencia, ¿verdad? Esa decisión está en vigencia desde las 6 de la mañana, inmediatamente después de haber escuchado las medidas que tomó el COE Nacional. Nosotros dispusimos, hemos elaborado la resolución que nos ampara, porque tenemos obviamente que actuar en derecho, esto es servicio público, es derecho público. Hemos tomado la resolución necesaria y desde el día de hoy a las 6 de la mañana, tanto el peaje de la Intervalles como de la autopista General Rumiñahui ha sido levantado. Por lo tanto, va en consonancia con el tema de la restricción de movilidad, que es una de las consecuencias del estado de excepción y de las medidas tomadas por el alcalde. Perfecta, ¿cómo ve usted el entorno vinculado a esta emergencia? No es tiempo evidentemente de hablar de política, es momento de arrimar todos el hombro, independientemente de las ideologías, de las banderas políticas, afectos o desafectos. Es un tema nacional en este momento, hay que apoyar las medidas dispuestas por las autoridades, por las autoridades nacionales, por las autoridades locales. Pero claro, hay mucha inquietud respecto de, por ejemplo, luego, cuando Dios mediante salgamos de esta situación, ¿cómo se va a reactivar la economía? Y por ejemplo, hay mucha gente que da cuenta sobre el rol que deberían asumir a su juicio los integrantes del sistema financiero ecuatoriano, de la banca pública, del propio sector privado. ¿Qué lectura tiene usted, prefecta Paola Pavón, sobre este escenario? Bueno, primero decirle, querido Fabricio, que en este momento hemos tomado una de las decisiones más difíciles como país, que es el estado de excepción. En el caso de Quito, la restricción total de la movilidad, insisto, las dos medidas absolutamente necesarias. Solo el aislamiento puede evitar parar esa curva de crecimiento en la provincia de Pichinche y en la ciudad de Quito. Pero durante las próximas semanas vamos a enfrentar otro tipo de dificultades. La principal es el tema del abastecimiento. Yo tengo muchísima preocupación. De hecho, gran parte de la agenda que tendremos el día de hoy en el gobierno provincial está dispuesta a enfrentar posibles escenarios de desabastecimiento. Eso nos preocupa muchísimo porque tendremos que generar sistemas que permitan que los abastecimientos puedan realizarse, ojalá, pensando en los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay gente que puede quedarse en su casa. Hay gente que pudo proveerse de víveres y se quedó en su casa. Pero hay una serie de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen esa posibilidad y esa es una de las mayores angustias que tenemos. Los más vulnerables creo que más adelante tendrán que tomarse medidas también compensando la dificultad económica. Hay familias que si no salen a trabajar no generan ingreso económico. Por lo tanto, creo que hay que avanzar a medidas más importantes, como por ejemplo la suspensión de pago de tarifas, de servicios básicos. Todavía no hemos discutido eso. Esto tiene que empezar y a discutirse. Hay personas que si no salen a trabajar el día no ganan. Y si no ganan no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua. Es decir, todavía a la reactivación económica hay un paso importante. Pero Fabricio, como usted decía, este es un momento de aunar esfuerzos y el sistema privado también tiene que sumarse. Creo que debemos mirar cómo otras sociedades en este momento han colocado dos temas importantes. El compromiso del sector privado respecto del rol de la banca, cómo tiene que actuar la banca, cómo tiene que actuar en este momento, quienes tienen a su cargo la tarea de imponer intereses, por ejemplo, de la banca, una serie de medidas compensatorias para los temas de crédito, para los temas de los sectores de la economía popular y solidaria que hasta ahora en este país no se han discutido. Otro de los temas importantes, Fabricio, que tenemos que abordar es el tema de la salud pública. Yo creo que está puesto en debate a la salud pública en el mundo entero, no solamente en el Ecuador. Frente a la emergencia sanitaria, frente a la crisis de salud, frente a las pandemias, necesitamos un sistema de salud público fuerte, un sistema de salud público que esté saludable, un sistema de salud público que haya crecido, que haya mejorado. Uno puede vivir, puede desprenderse de cualquier otro tipo de servicio, pero la salud es un servicio básico, elemental, y en este país durante los últimos dos años y medio nos hemos olvidado. hemos logrado tener una infraestructura gracias a la revolución ciudadana que de una u otra manera va a poder paliar esa crisis, pero estoy convencida que si no hacemos un pare y los casos siguen creciendo, en este momento hay 58 casos en el país, la crisis sanitaria también va a ser uno de los temas que tengamos que enfrentar. Sí, de acuerdo, de acuerdo, perfecta. Vamos a ver cómo enfrentamos esta crisis. Quiero agradecerle por este contacto. Era importante escuchar la voz de la prefecta de la provincia de Pichincha con las decisiones adoptadas y, por cierto, este mensaje en torno justamente al rol de la prefectura y la necesidad de que todas las autoridades se unan. Vamos a seguir pendientes y obviamente le molestaremos y seguramente procuraremos un nuevo contacto en el transcurso de las siguientes emisiones porque a nosotros como medios de comunicación y como espacios informativos nos corresponde evidentemente informar, no podemos parar porque a través nuestro, nuestra audiencia se puede enterar de lo que está pasando. Gracias, perfecta, por la gentileza. Buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, y un saludo a toda la gente que nos escucha y si me está escuchando de corazón, quédese en su casa. Si usted quiere cuidar su salud y la salud de sus familiares, lo mejor es quedarse en casa. Muchas gracias. Un abrazo, Fabricio. Gracias, perfecta, Paola Pavón.